bueno ahora las herramientas que necesitamos para diseñar nuestra página web en el tm5 simplemente podríamos usar un blog en notas que es un editor de texto y bueno pues se han creado multitud de editores para la codificación de algún leaje de programación o para el diseño web desarrollo web en fin pues para mí me siento más cómodo utilizando sublimitex que sublimitex tiene muchas ventajas código limpio te resalta los códigos te resalta los códigos es robusto es amigable tiene un plugin externos en lo cual te ayuda y te ahorra el código puedes crear tu propio snip no porque es un trozo de código y guardarlo y insertarlo en cualquier trabajo que haces en una página no poder poder mejor dicho reutilizarlo y también hay multitud de navegadores como vemos si la firefox internet explorer opera o safari pues yo me siento como usando mi navegador favorito que es google chrome entonces para el de aquí adelante los ejercicios que vamos a seguir realizando lo vamos a hacer con editor sublimitex y el navegador chrome así que pues nada venga adelante bueno por ejemplo si quiero crear mi página puedo escribir un texto cualquiera por ejemplo por ejemplo y lo guardo un ejemplo por ejemplo index punto html acuérdese que una página web tiene en este no una página web acuérdense que una página html tiene que tener un archivo una extensión una vez guardado aquí está el archivo y aquí está me muestra qué tal mundo por ejemplo un ejemplo si yo quiero usar este texto negrito lo guardo y actualiza la página con f5 bueno